Ok, ¿cómo se llama este equipo? Chivas ¿Chivas? Ok, ¿y este equipo de acá? ¡Viergas, qué pedo! Sicarios ¿Sicarios gays? Ok Ok, la dinámica es bien sencilla Yo les voy a pedir, construyan algo Algo sencillo, lo van a construir En el espacio que tienen ahí, güey Ya sea cualquier cosa que yo les pida, güey Que construyan lo tienen que hacer lo más rápido posible, güey ¿Y tú no vas a hacer cosas? Y el que pierda, güey, el que pierda, güey Yo voy a cantar una canción Un, un, este Solamente una parte de una canción Y ustedes tienen que terminar la demás parte, güey Y si lo hacen mal, güey Si, si lo hacen mal, va a un punto, güey Son tres puntos nada más, güey Ok, Luis, quita la madera ¿Quién nos va a dar cosas, güey? No, las cosas, saquen las O sea, las cosas, güey, si quieren Este, yo les dejo las, les doy las cosas, güey Me las piden de volada, güey Ok, quítaselas, güey, la verdad Cualquier mamada, no, no, no importa No importa que construyan, la cosa que no tengan Creativo, güey Eh, Goku escribe, diagonal, INV Y el nombre de la persona Clásico, clásico Entonces vamos a empezar, güey, eh Ok Van a construir, güey Algo super mega sencillísimo, güey Algo que cualquier persona pueda construir, güey Snake, ¿estás escuchando? Sí, sí Ok Ok Van a construir 10 golems, güey 10 golems 10 golems de volada, 10 golems de hierro, güey 10 golems, rápido, saquenlo ustedes mismos Iron, 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 iron Dame iron, güey, dame iron Dame lo que te da iron, güey Y clavazas Oh, dale, 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 dale Calabazas, calabazas, calabazas Agarralas, calabazas, agarralas, calabazas Ok, primero lo que vamos a hacer ahorita Primero voy a tirar las cosas, güey Y después le digo que van a hacer, güey Ponlo, 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 ponlo 10 golems, güey 10 golems 10 golems Esa mierda, ¿qué es, güey? Verga, güey, me equivoqué, güey ¿Qué pedo, güey? Oh, sí crecen, güey, sí crecen, sí crecen, sí crecen, güey A los lados, pongan en los lados, güey Van dos de este lado, ¿qué? Van dos ¿Cómo se hacían, güey? Sí crecen, sí crecen A los lados, a los Güey, pero se mueven, güey Chito mames Dos de este lado, güey Así son, güey, ¿por qué no aparecen? Vamos, güey, vamos ganando, güey, ya Oye, ¿por qué no están apareciendo, Cotto, güey? Van tres Ya, 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 vamos 3-1, 3-1 Ya, güey, ya, güey, ya, ya, casi Córrenme, córrenme Ya, dale, güey, las calabazas, güey, ¿qué pedo, güey? ¡Au, quítate, güey! Cuatro Cuatro, uno, güey ¿Qué pedo es si no creció, güey? Cuatro, uno, cuatro, dos Cinco, dos Acá hay otro, güey, utiliza el otro, güey, no hay pedo, güey ¡Muévete, muévete! ¿Qué pasa? Cinco, dos, güey, cinco, dos Ponlo, ponlo, ponlo Pues se la guiaste, pedo, ¿por qué no los va a moverse? Seis, dos, seis, tres, güey Seis, tres No se la gui, no se la gui, güey Seis, tres Seis, tres Seis, tres Seis, tres Apúrate, pendejo, no está lagueado, güey Apúrate, güey Ya, ganamos Seis, tres, güey, seis, tres Conta las demás, güey Va, va, dame, 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 dame las pucas Ok, ganó el equipo del Snake, mata a todos, güey. ¿Del Snake? Simón, ya, ya, ok, ya, a ver, espérense. ¿Por qué Snake? Ok, ya, ya, desmátalos, güey, a ver, güey. Dale, kill al güey. Yo los mato, güey, con mi espada. Lace, güey, con su espada, güey, no mames. Ok, güey. Ok, ganó, entonces voy a empezar una canción, güey. Y si lo hacen mal, van a, van a, este, a tener un punto, güey, el equipo. O sea, ahorita les voy a acomodar yo al punto, ustedes, güey. ¿De quién va a cantar la canción de ustedes dos, Koba o Luis, güey? Luis. ¿Lo vas a cantar tú, Luis? Ok, ahí va a empezar, eh, yo la voy a empezar a cantar, güey. Tú tienes que continuar, tienes que continuar, güey, con lo que haya empezado yo a cantar. Haz de día, por favor, Koba, güey. Vas a empezar a cantar, güey, por lo menos 10 segundos, güey, por lo menos, güey. Ni más ni menos, ¿ok, güey? ¿Estás listo? Sí. Ok. Cama, 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 león. Ah, no puedo. Cama, 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 cama. Yo soy... Cántala, güey. ¿Yo lo puedo cantar, yo? Camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. ¿Qué más, güey? Cama, porque cambio de color. Ok, ya, 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 perdí. Esa mamada, esa es la verga. Ok, está un punto, güey. Llevan un punto ustedes malo, güey. Ok. Quiero que me hagan 5 golems, güey, de nieve, güey. En calor. En calor. Lleva, nieve, 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 nieve. Agarra tú una píxame, la guía a mí y no sé qué. Dale, dale. 5 golems. Ese pendejo ya está. 5 golems, señores. Ni más ni menos. 2, 1. Van de este lado. 2, 2. 3, 2. Dale, dale. Dale, pinche snake. 4, 2. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. El último. Ahí está, ganaron de este lado, güey. Ganaron de este lado ya. Perdió el snake, güey. ¿Qué, güey? Ok, ahí les va la canción, güey, eh. ¿Están o no están? Sí. A ver, háblame, háblame. Está Lertz, 1, 2, 3. Steelers, güey, qué pedo Steelers. Ok, ok. Tú vas a cantar la canción, ¿ok, güey? Ok, no sé, ok. ¿Estás listo? Dale. Ok, güey, hay una canción, güey, que odio. Y quisiera escuchar. Si no tiene letra, por lo menos aviéntense el tonito, güey. Pero, alto, güey, que se escuche, ¿ok? Dale. Ok, güey, ahí va, eh. Me gusta, me gusta, pero me asusta. A ver, güey. Me da miedo porque está muy feo. Está feo, más feo que la mamá de Snake. No, no sé, güey. A ver, Snake, ¿tienes otra oportunidad? ¿Sabes qué canción estaba cantando, verdad? Ah, no, güey. Y así me hace el tonito, güey. Échame el tonito, échame el tonito, pues. Échame el tonito. No, no, bien, verga. ¿Esa mamá de qué? No, traja, güey. No, pues, es una oportunidad. Porque tú eres gay, güey, ¿eh? Ok, te estoy esperando, güey. ¿Qué pedo, güey? Snake, cántala, güey. Si no, punto malo, güey. No sé. No mames, eso es de mi abuelita, esas canciones, güey. Vete a la verga, güey. Dos puntos, güey. Otro punto más y pierdes, güey, ¿eh? Otro punto más y pierden, güey. Dale, bicho, dale. Ok, va el último reto, güey. Va el último reto, ¿eh? Agarren el glowstone, güey. Agarren el glowstone. Los dos equipos. ¿Ya tienen? Ok. Ya no, güey, ya no, ya no. Ten, ten, güey, ten. Agarra, Luis. Ten, Luis, ten. Desocupas. ¿Tú no tienes Nick? Ten, Luis. Acá tengo, güey, acá tengo. Ok, Nick. Eh, yo no tengo... Ah, ya tengo redstone. Yo tampoco tengo, güey. Dame. No. Ergas, güey, dame redstone. Dame, 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 dame. ¿Quién quiere qué? ¿Redstone o Redstone? Snake se metió acá, güey. Yo redstone, güey. Snake se metió en mi bala, güey. A ver, ¿dónde estoy, güey? Ahí está arriba la redstone. ¿Ya tienen? Ok. Hagan 10 lámparas, güey, de redstone. Vergas, güey. Con, con este mínimo dos, dos, este, postes, güey. De alto, güey. Eh, güey, tengo creativo, güey. ¿Qué pedo? Con postes, güey. Eh, güey, Coba está dando creativo, güey. Eh, güey, Coba me está dando el creativo, güey. Tú hiciste trampa, güey. Eh, no sean puñales, güey. ¿Qué pedo? No, yo no tengo, güey. Me puso creativo, güey. El Snake se metió a mi lado, güey. Agarró la madera de mi lado. Vete a la mierda, pon, ponlas, ponlas. Tienen que craftear esas madres, güey, ¿eh? No mamen. O da, mano, ¿qué es sin ti, bol, güey? No tengo. Es de que ya tenemos que hacer. Verga, ahí hay, güey. Es madera, güey. Hazlo con la madera, güey. Les di madera, güey. Les di todo, güey. ¿Qué hay que hacer, güey? Las lámparas, güey. Lámparas de redstone, güey. Tamar, no se me fue a esta mierda, güey. ¿Sabes cómo hacerlas? Simón. Haz dos, corre. ¿Cuántas? Diez, güey. Con postes, güey. ¿Postes? Es diez, diez. Y que prendan, güey. No mamadas, ¿qué? Que prendan, güey, ¿eh? Yo no sé hacerlas, güey. Aquí se están desesperando de este lado. Se están desesperando, señores. ¿Por qué no prende? Tienen que hacerlos que prendan, güey, ¿eh? No nada más así. A la verga, güey. Sí, verga. Pues hagan las esas madres, güey. Cobblestone, a ver. Órale, putos. A mí, a mí, a mí. Ahí está. No me necesitan cobblestone, güey. Verga. ¿Qué, güey? No, güey. Es con soparas en las palancas, ¿no? Güey, ese pendejo. Otro hijo de la bebé. Sí, güey, con la cobblestone está fácil, güey. Nada más dame la cobblestone. Cobblestone, güey. Con madera, güey. Con redstone, pon. Ajá, sí, así. Gracias, güey. Gracias, güey. Es... Sí, sí. ¿Esta mamada aquí? Aguante, güey. No, pinche momento. Va a estar lagueado, güey. Aguanta, puta madre. ¿Cuántas mierdas, qué? ¿Para qué las quitas, güey? Diez, güey. Diez y que prendan. Tres. Tres y tres. Nueve. Aquí falta una. Del equipo de Snake falta una. Es que me quitaste la puta lámpara, güey. Luis, pon las lámparas. Haz lámparas, Styler. Más redstone. Pásame la redstone, güey. Pásame la redstone. Snake las... No las va a desacar de creativo, pinche Snake, ¿eh? Y este, güey, ¿qué mierdas es esto? Yo tengo creativo. Lámparas son lámparas. Ey, redstone, güey. No mames, vale merga, güey. Redstone. Enten, enten, yo tengo, yo tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿A qué tengo, güey? ¿Qué tengo, güey? ¿Qué tengo, güey? Haz, este... Eh, botones, güey. No sé, güey. Palancas, güey. No, botones, botones. No se va. Palancas, palancas, andones, güey. Sí, güey. Cuidame, dame cobblestone. Tú. Venga Cobblestone, güey. Toda, toda la cobblestone. Es madera, güey. Todo, güey. Tienen que prender todas, güey. Aquí nada más están prendiendo dos, ¿eh? Aquí este equipo del cobblestone. ¡Rate, güey! Tres. ¿Cómo es eso? Es un chingo, güey. Es un chingo, güey. No hay pedo, güey. ¿Cómo se hace una de estas cosas, güey? No me acuerdo cómo se hacían, güey. Es un pinche palo, güey. Con un pinche pedazo de cobblestone. Ya es todo, güey. Ya no, güey. Ya no se hacen así, güey. ¿Cómo mierdas, no, güey? Cabrón. Ay. ¡Órale, güey! ¿Cómo vas a hacer, güey? No me acuerdo, güey. La neta, güey. ¿Sí, no? Ay, ¿cómo se hace? No, güey. Te digo que cambiaron, güey. Cambió todo, güey. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, estás pendejo, güey! ¡Dámelas, dámelas, güey! ¡Oh, cabrón! ¡Dámelas, güey! ¡Dámelas, güey! Es un chingo, es un chingo, güey. ¡Dámelas, dámelas, 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 dámelas! ¡Dámelas, dámelas, dámelas, dámelas! ¡Sí, aquí les faltan dos! ¡Aquí les faltan dos del tipo de coba, güey! Falta una, güey. Falta una, no más, güey. ¡No, caza, caza, caza! ¡Dale! ¡Eh, güey! Que el coba no haga nada, eh. Ahí está el coba, güey. ¡Sí, sí, 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 dale! ¡Mierga, güey! ¡Hijo, ya, güey, ya! Ahí está, la última, la última. Ahí está, Cotto, ya. No ha prendido, no ha prendido, no ha prendido. ¡Ya ha prendido! ¡Acá, acá, ya! ¡Ya, güey! Perdió el equipo del coba, güey. Perdió el equipo del coba. Sí, güey, nosotras fueron los primeros. Ganaron ellos primero, güey. Ok, a ver, coba, te toca a ti cantar, güey. ¡Pero, mío! Te toca a ti cantar, güey, neta, güey. Arra, ¿y si yo canto bien qué? Ah, te salvas, que se salva tu equipo, güey. O tienes que cantar acá chingón, güey. Así como si dijeras, verga, este, güey, qué pedo. Pero para que puedas salvar a tu equipo, necesitas cantarme por lo menos unos 10 segundos, güey. Por lo menos. Pero una fácil, güey. ¿Cómo? Una fácil, güey. Tutoriales de estrategias. ¡Ah, güey, te estoy brincando! Ahí te va, ahí te va. Por mamón, dos canciones tienes que cantar, güey, para salvar. No, güey. Por qué, 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 por qué. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, güey. Ahí te va la canción, güey, que tienes que cantar. Oh, 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 oh. Sí, hasta fácil, güey. Oh, 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 oh. Échale, échale. No, no, en inglés, güey. Échale. No, 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 no. Eso no va, güey, después de eso, güey. ¿Por qué no es la canción? Ándale, puto, ¿qué es? No me la sé, güey. Ay, pinche, coba, mamón. Canté hace segundos, güey. Ok, mira, para que veas que no soy culero, te voy a poner otra canción, güey. Ahí te va, eh. No sé en inglés, güey. En español, pues, te la voy a poner. Te la voy a poner en español, güey. Allá en el rancho grande, allá donde vivían. Dale. ¡Qué mames, Joto! ¡Dale, puto! Ay, yo no soy de tu edad, cabrón. Pinche abuelo, tú, güey. ¡Dale, Joto! Oíse, güey, esa mamada. Allá en el rancho que vivía, cabrón. ¡Dale, güey! A ver, este equipo se la sabe esa canción, güey. No, güey. No, pero es para ellos, ¿qué no, güey? A ver, ustedes, ustedes cántenme un pedazo de esa canción, güey. ¿Cómo era, güey? En el rancho que vivía. Ok, bueno. En el rancho que vivía yo. Ahora resulta que estos, güey, no estaban en una canción. Ok, les voy a poner otra canción más fácil, güey. Una canción. A ver, una canción de moda, ok. Ahí te va, Coba. Te la voy a poner fácil, güey. Cántame una canción, güey. La que tú quieras, güey, que te sepas, cántamela, güey. En 10 segundos, nada más. Cama, 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 camaleón. No, no, ese ya la repetimos, ¿no es o no, güey? Ah, eso no se vale. A ver, cántala, güey. ¿Yo? Sí, la que quieras, güey, cual sea, güey. Canta 10 segundos. ¿El camaleón? Otra. Ahora es de alguien. La de... Cárgame la verga, güey. Cárgame la... Minecraft, Minecraft. Ese pendejo, güey. No va, güey. Yo sí me la sé, güey. Yo sí me la sé, güey. A ver, cántala, pues. Con mi armadura, comiendo pollos, vamos a minar. Mierdas. Es Minecraft, Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. Hijo de la verga. Entonces, vamos, vamos todos allá. Vamos a... Es que dominar, pendejo, más allá. Es que, cúrate, fail, fail, fail. Cállate, tú no entiendo. Ok, a ver, ¿quién hace los honores de explotar esta mierda? Yo, yo. 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 Vente, vente, un segundo. Yo cantaba, güey, yo cantaba. Puta madre. Mierda, vamos a arreglar los pinches oídos, hijos de la verga. Mierda.